bienvenidos a los resultados de costa rica del miércoles 3 de marzo del dos nuevos tiempos y el número ganador es 9 7 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es blanca 3 monazos y el número ganador es 3 2 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores a continuación 2